¿Qué tal amigos de YoInfluyo.com? La asociación americana de psiquiatría ha salido a pedir disculpas después de haber cambiado el estatus de pedofilia de trastorno al de una simple orientación sexual. La asociación ha emitido un comunicado asegurando que este ha sido solo un error en el texto, que será corregido en el manual de diagnóstico y estadística de desórdenes mentales, y que será cambiado en la versión en línea y en las futuras impresiones del manual. Pero de verdad, después de tantos años de investigación y trabajo en este nuevo manual, ¿el cambio en el texto ha sido solo un error de la APA o hay algo más? ¿Por qué digo esto? Porque desde hace años asociaciones pedófilas y psiquiatras han trabajado por la reclasificación de la pedofilia, a fin de que poco a poco, con modificaciones pequeñas pero constantes, se logre cambiar el concepto completo y sus implicaciones legales. Recordemos que uno de los argumentos de defensa de los grupos pedófilos es que han sido criminalizados y discriminados, así como serciantes con los homosexuales, pero que así también como la homosexualidad fue considerada como una orientación sexual, ellos en algún momento lograrán lo que los homosexuales han logrado en esta batalla por sus derechos. Aunque a muchos nos puede parecer completamente descontextualizada esta comparación, a más de uno le parece justa, y no solo eso, están trabajando para conseguirlo con la bandera de la defensa de la libertad, batallas que absurdamente se han ganado en otros países. Incluso muchos psiquiatras afirman que la inclinación sexual por los niños no es peligrosa hasta que se llega a consumar un acto ilegal. No podemos dejar de alarmarnos por el cambio en el lenguaje y por sus implicaciones, que aparecen cada vez más en todo tipo de temas en el mundo. Y así como el activismo pedófilo busca cualquier error para posicionarse, así lo están haciendo cada vez más grupos que logran pasar a la normalidad conductas científica y moralmente reprobables por su misma esencia. Para yunfluyo.com, András Ramírez.